Música Polaris Polaris Todo listo, damas y caballeros, hoy muy buenas noches Todo preparado Ya estamos iniciando labores hoy Este evento súper especial Todo listo Vamos a bailar señoras y señores, todo listo ya preparado Buenas noches para todos ustedes que gustan de la buena música Con sabor señores, así es Polaris Continuamos señores, el número nos dice Arritmo de cumbia El número se llama Vamos a bailar Vamos a bailar sabroso dice Todo listo Todo listo, todo preparado, buenas noches Agarra a tu pareja y ponte a bailar dice Agarra a tu pareja y ponte a bailar dice Agarra a tu barrio Sonido la frecuencia Sonido mis armaturas Dale Anomas y dice Vaya para mi compadre Sonido la descarga latina Suénale Vamos a bailar y dice Para mi compadre la soraya Vamos a bailar sabroso dice Vamos a bailar sabroso dice Échale sabor a la noche candela Mi compadre candela Vamos a bailar sabroso dice Olaris Bueno más o menos 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 Llegó mi compadre Sonido imperio Toda mi gente de Guajalquita la bella Ándale Ándale Vamos a bailar sabroso dice Todo listo, todo preparado señores Vamos a bailar sabroso dice Aparece Jorge Sonido sin nombre Sonido la descarga latina Sonido la descarga Mario Alberto Cantú Sonido la descarga latina Vamos a bailar sabroso dice Vamos a bailar sabroso dice Bueno más o menos dice Ritmo Música cumbia Vaya para mi compadre Sonido Esa frecuencia Sonido la frecuencia Guajalquita la bella Ándale Vamos a bailar sabroso dice Todo listo, todo preparado Buenas noches Vaya para la chilindrina Vaya De carrizo Para mi compadre Sonido Toluco Diablo de la cumbia Sonido Toluco Sonido Toluco Sonido Toluco Sonido Toluco Sonido Toluco Tolucoita la bella Para mi compadre Sensación Santa Marta Sete invadero USA Toda la banda de Valle de Chalco Ándale Vamos a bailar sabroso dice Hola Para mi compadre Timbalero USA Ese mosco Tairoja Vamos a bailar sabroso dice No va a sabroso dice Vaya para Toda la banda de la amistad sonidera Para ese famosísimo Cremoso Esa muñequita de Michoacán Hoy presente En la zona más sabrosa El Prado Night Cloud Ándale Beca el ritmo sabroso dice Hola Llegó mi compadre Sonido Zaragoza El quien la baila es la goza Dale Sonido Zaragoza Vaya para mi compadre Publicidades Wagner Ya se va el tema Algo dice el tema Polaris Onnito León Vamos a ir caballeros Buenas noches Todo listo todo preparado hoy para ti Sonido Polaris Guajaquita la Bella En la presencia De mi compadre De mi compadre Sonido Sándalo La presencia De sonido Timbalero USA La presencia de mi compadre Sonido Sensación Santa Marta Sonido Toluco Sonido Tairona El Guerrero Tairona Sonido Zaragoza Sonido 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 Vamos Caballeros Todos listos ya preparados Ya estamos iniciando Labores hoy Por parte de Graniel Soriano Sonido Polaris Toda mi gente de Guajalquita la Bella ¡Gracias!